Yeah, yeah, la mala fama loco, la fucking real, es el Ventas, el MC Y sigo con los míos, reales y sencillos, ausito, mi localidad desde pequeño Me hacen a correr maricas, ya todo está planeado pa' romper las grandes ligas Tranquila, que yo no pedí competencia, muchos saben que a Disney ya notan mi diferencia Tranquila